Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Masterchef Celebrity, la verdad tras la eliminación de Zulma Rey. Estas fueron las reacciones de los televidentes que para nada estuvieron contentos. Acá te contamos todo. La cocina de Masterchef Celebrity 2023 se llenó de embargo de tristeza al anunciar la eliminación de la actriz Zulma Rey que tras haber cocinado un lomo mechita con mantequilla y romero acompañado de un puré de papa y unas cebollas en julianas sazonadas con el ingrediente estrella del reto, caldo de costilla Maggi no le fue suficiente para defender su cupo entre los nueve mejores del reality. Aunque sus preparaciones fueron correctas, los chefs consideran que le hizo falta una salsa para acompañar su plato y esa fue la razón principal por la que su lomo estuvo en desventaja con los platos que presentaron sus compañeros. Como se puede apreciar a lo largo del episodio, la actriz estaba tranquila y satisfecha con su preparación. Sin embargo, una recomendación desde el balcón le habría hecho cambiar los planes a última hora y retiró la salsa de mantequilla y romero que tenía emplatada. ¿Por qué dudó que su salsa pudiera ser criticada de manera negativa por los jueces? Pese a ello, la misma Zulma exteriorizó que es la primera vez que se enfrenta a un reto de eliminación con tanta confianza en su plato, porque sentía que además de bonito, estaba muy bien sazonado. Por suerte, esas cualidades fueron resaltadas por los chefs, que tuvieron que pegarse de pequeños errores para elegir la primera eliminada del top 10 en la cocina. Zulma embargó de lágrimas a la cocina de MasterChef Celebrity con su saluda. Al anunciarse que sería la primera eliminada del top 10 de cocineros, la tierna actriz no pudo disimular una sorpresa y nostalgia de inmediato. Despertó la tristeza y empatía de sus compañeros y hasta de la propia Claudia Bahamut, quien de inmediato se desbordó en llanto por la devolución de los chefs. Asimismo, todos sus compañeros consideran que esta salida es muy triste para ellos, porque se va una de las mejores personas que estaba dentro de la cocina. También resaltaron que ella era una de las personas más transparentes y reales, y que su ternura, sus ocurrencias y su vibra dejarían un gran vacío en las etapas que vienen. Fue por lo que muchos fanáticos del programa mostraron su descontento por la decisión del jurado y aseguraron que había preparaciones y errores más graves que las de Zulma. Otras por su parte aseguraron que con Zulma se iba su motivación para seguir conectados con el formato y que aunque para ellos la eliminada del reto debió ser Nela González, que fue quien presentó su plato, que demostraba menos nivel que los demás. ¿Se fue mi favorita? Si hubiera estado Nico, creo que la devolución hubiera sido otra. Esta niña me tiene llorando. Se fue la nobleza de la cocina a la tristeza. Gracias Zulma, fue divertido verte. Aprendiste. Fuiste genuina, siempre buena compañera. Nos vas a hacer demasiada falta. Le pedí la gracia al programa. Se fue la persona más real y tierna en la cocina. Fueron parte de los comentarios que hicieron los seguidores. Entre las cinco cocineras hubo una de ellas que para la mayoría de los internautas estaba en la cuerda flojo y era Nela González quien tuvo una preparación por debajo del nivel que estaba acostumbrada a presentar Zulma a quien la elogiaron todas sus preparaciones, pero le quedó faltando el centavo para el peso, al no acompañarlo con una salsa. ¿Qué opinaste tú? ¿Qué reacción tuviste tras la eliminación de Zulma Rey en MasterChef Celebrity? ¿Estuviste de acuerdo con su salida? ¿O quién querías que saliera de la cocina? Suscríbete a mí a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y YouTube te notificará a mis nuevos videos. Dale like y comparte.